PRIMAVERA CELOSA Miguel Hernández Me cogiste el corazón y hoy precipita su vuelo con un abril de pasión y con un mayo de celo. Vehementes frentes tremendas de toros de amor vehementes, a volcanes me encomiendas y me arrojas a torrentes. Del abril al mayo voy más celoso que moreno y más que celoso estoy en mi corazón ameno. Como de un fácil vergel se apropian de ti y de mí la vehemencia del clavel y el vellón de la lelí. Hay gallos de altanería alardeando en mis venas y en la frondosa alma mía mejoranas y azucenas. Sin sospechar sus gusanos llega tu carne a sus plenos y se me encrespan las manos y se te encrespan los senos. Me desazona la planta un ansia de enredadera y de tu cuerpo y de tanta rosa, rosal ser quisiera. Dando fruto a las abejas entre labios y racimos, muy cerca de tus orejas y de las mías vivimos. Si a higuera tu beso huele, suena y sabe a ruiseñor, y abril con amor me duele y mayo con flor y amor. Beso y quiero, quiero y muero. Si nos parte en dos la ausencia, pues con vehemencia te quiero, me moriré con vehemencia.